Como pasan los años Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tu ganas al fin Que se burle de ti, pero que hago yo aquí Aunque quiero ayudarte, tu lo aceptas así Tu eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Realmente no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, me da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Lloras, ese hombre te hace sufrir Lloras, hizo ese moretón Lloras, me escope tu cara Lloras, y con malas palabras Lloras, se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Ladies, keep your head up Mis sobrinos no deben un beso mami correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte A estar con él y puedes alejarte Que no lo ves Es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro Que no lo ves Lloras, cuando llega a la casa Lloras, como un perro borracho Lloras, y te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan dar y no Lloras, no le peyes otra vez Lloras, y ese tipo te humilla Lloras, y te habla mentiras Lloras, y no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, y te habla mentiras Lloras, y te hablaste Lloras, y te habla mentiras Gracias por ver el video.